Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí Hoy me siento abandonado Y mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más No tengas Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Y aún veo en ti ese amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré mal Voy a quererte más Voy a quererte más Y voy a quererte más Y aún veo en ti ese amor tan sincero